Hola que tal gente de youtube aquí estamos con mi primera serie con el episodio 2 de nuestra serie llamada sobreviviente en el bosque hoy vamos a ir en búsqueda de unas 3 lamas para tener nuestra cama que es el primer paso que hay que tener y parece que se va a hacer de noche y tambien va a ser ir en búsqueda de aire, si de hierro bueno este es mi segundo video para el canal por favor les pido que se suscriban y bueno dale vamos a empezar bueno vamos a hacer me va a tocar salir de noche yo no voy a tocar salir de noche bueno vamos a empezar me va a tocar salir de noche y bueno vamos a empezar y bueno vamos a empezar Bueno, en la descripción les dejare el link de mi primer video, donde hice este primer episodio, el primer episodio de esta serie Bueno, creo que encontramos, cruz, no es cruz Bueno, creo que encontramos, o no puedo No, eso me acuerdo, así que mejor nos vamos de aquí Yo creo que fue muy mal salir de noche, porque ciertamente nunca en Minecraft me ha gustado salir de noche Nunca, nunca, nunca Dios, Dios, Dios Y bueno Vamos a ver que se me dé esa estúpida Vamos a nuestra casa que creo que quedaba por acá Así, continuamente Y vamos a matar a esa Kero Y nos vamos a nuestra casita Ya no salimos más de allá Y al menos ya estamos en casa Vamos a comer Creo que empecé muy mal en esta serie Porque no tengo ni lana No tengo ni una cama Que para mi es lo más primordial Vamos a sacar uno Nos quedamos Vamos a despedir un poquito el tazón Y no dice que hay más que Vamos a abrirle Vamos a abrirle Vamos a abrirle Vamos a abrirle Bueno, no se deben de pasar Oh mierda, no No, 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 no Tú no estás invitado a casa Tú no estás invitado Tú no estás invitado Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Ok Bueno Te mandaremos Creo que es una puta invasión Voy a abrirle Y se va A verle A verle Y bueno Voy a tratar de despegar un poco Esta zona Ya que hay demasiados Mostras Si es que se puede decir así Y bueno Voy a esperar a verle Que venga Y muerto Y muerto O sea Voy a adelantar el video para cuando ya esté de día Para que no se aburra Y Mientras tanto Ya es de día Ok Ya es de día ya Y Bueno Voy a esperar un poquito A que se despegue un poco la zona Mientras quiero ir a cazar a esa bruja Aunque Creo que aquí hay un el drama Sí Vamos por aquí Una bruja Y dos camas Y una Gracias ¿Qué es eso? Pensé que es así Enferrar 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 Oh no Me envenenó Me envenenó Me envenenó Me envenenó La bruja Esta De mierda ¿Por qué Yo siempre Me quiero Con la bruja ¿Qué? ¿Qué Mierda? ¿Qué de las vidas? Seguro Bienvenida A mi casa Si quiere pasar Pasa Adelante 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 Vamos esto Esto Y esto La verdad Fresno Para ver Póndola Nada No Nada Interesante Y Voy a grabar Más comida Y Sí Pásame Así Creo que va a salir Parece que ya llevo Con unos 7 minutos Grabando Creo Ahora que se escuche Bien mi voz Venderme en CRECOLES Venderme en CRECOLES Unos flotes Y ven Te dije Venderme 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 Te dije Dale Uno menos Creo que por acá hay otro Parece que está Por aquí abajo Por aquí abajo Vamos a ver Si encontramos Unas lanas Creo que son Tres Creo que son tres Justo menos Uno Cuatro Cuatro Dale Cuántos tenemos ¿Qué? Y tú Nena Dale Y tú Listo Ya tenemos Nuestra cama Vamos a comprar Suscríbanse A un canal Que Les dejaré El link De su canal En la descripción De este video Es un canal Que acaba de empezar Y es muy chévere Y bueno Déjame ver Un servicio Torteo Que está Disculpen Por el lag Que tengo Pero no importa Espero Que me lo perdonen Y listo Ya tengo Lo que Más quería Que era Mi camita Ahora Solo faltaría No Hasta aquí Creo que va a llegar El episodio De que prácticamente No hicimos Casi nada Y voy Voy a tratar De buscar Cualquier otra cosa No sé Espero que se escuche Muy bien Mi voz ¿Por qué? Mis videos Durarán Muy poco Porque Youtube no me deja Subir Videos Muy largos Y bueno No sé Hasta que Encuentre Otros medios No De esa manera No me gusta Para nada Bueno Ya hemos Completado Lo Lo que Sería Ya hemos Saltado El paso La etapa Del novato Ya estamos Más Más o menos No sé No sé Como explicarlo Muy bien Pero creo Que ya estamos Avanzando Poco a poco Porque Para mí Lo más importante Es la cama Ciertamente A mí nunca 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 Me gusta salir De noche Salgo de noche Es en las minas Me encanta En las minas De noche Pero las demás Cosas No Bueno Y Hasta aquí El episodio De hoy Espero que Les haya gustado Mucho Este video Por favor Like Suscríbase Y compartan Este video Hasta luego